La gente está bien allá, pues, gastando en el sector, se les reivindicieron las tablas de el público. No les hemos visto ni siquiera a mí de hacer el mercado de los datos, porque nunca no lo hemos visto. Supuestamente nos van a supervisar completa práctica. Los autos personales nos van a supervisar muchos años. Esa verdad es que como es ahí, las hermanas no se han refirinado a todos los datos, no con los candidatos y con la pedacidad de violencia. Eso es muy bueno. En teoría tenemos que venir desde la práctica y a los niños que no todos entraban en la zona los que hacían ahí en esa comunidad que me gustaban se llamaban a salir, Rafael Meino al hablar de eso, el papá venía con el amor y el papá venía con el amor ahora, tengo la observación tengo una gran pregunta porque bueno, cuando llegamos nosotros a la niña realmente no hacemos las adecuaciones necesarias para todo el grupo por ejemplo, si tenemos hoyo dislexico ¿a poco hacemos una adecuación cultural? entonces, ¿dónde queda la observación? el mundo, el mundo, el mundo se modifica la dinámica para formar movimiento pero parece que es un grupo de pesquistos y aquí es una de los pesquistos que me hace un papel y el día que la se coloca con comunicación y los resultados iguales entonces los resultados parece que los resultados eran los que